¿En cuál o cuáles de las siguientes ruletas se puede asegurar que la probabilidad de que salga marcado un número par o impar es la misma? Vamos a calcular la probabilidad para par e impar en cada una de las ruletas. La probabilidad de ser par va a ser la cantidad de pares, 1, 2, entre 6 números. Y la probabilidad de ser impar va a ser igual a 1, 2, 3, 4 impares entre los 6 números. Y si nos damos cuenta, en la 1 no da igual. La probabilidad de ser par y la probabilidad de ser impar son distintas. Por lo tanto, esta, la 1 no corresponde. Ya, para la 2, la probabilidad de ser par corresponde a 1, 2, 3 pares entre 6 números. Y la probabilidad de ser impar corresponde a 1, 2, 3 impares entre 6. Y si nos damos cuenta, las probabilidades son iguales. Por lo tanto, la 2 corresponde. En la 3, la probabilidad de ser par es 1, 2, 3 pares entre 6 números. Y la probabilidad de ser impar es 1, 2, 3 números entre 6. Y si nos damos cuenta, acá la probabilidad también son iguales. Por lo tanto, la 2 de la 3 está correcta. Alternativas correctas, 2 y 3. Ahí está la respuesta, la D.